Dios les bendiga hermanos de Facebook y de YouTube, ¿cómo están? Aquí andamos en la cocinada. Vamos a esperar a que lleguen más hermanitos. Dios les bendiga, ya días no hacíamos un video como este, donde estamos cocinando, alegres, contentos. ¿Cómo están hermanos? Dios les bendiga, bienvenidos hoy a mi cocina. No venimos a enseñar recetas, no venimos a enseñar nada, solo venimos a enseñar un día normal cotidiano en la familia Sotomayor, ¿sí? Mira cómo ando. Dios me los bendiga, estamos aquí cocinando. Vamos a esperar a que se nos conecten más hermanitos. Andamos aquí haciendo un bistec a la mejilla. Mexicana, para que no se nos vayan. Un bistec a la mexicana, les voy a enseñar, miren. Miren, un bistec a la mexicana, se me fue mi esposo que era el que me iba a hacer este, ahí se está, este, me iba a hacer el agua de naranja. Y aquí estoy haciendo un arrocito para mis hijas, ahorita que vengan de la escuela. Entonces, esto es, en Honduras le llamamos arroz precocido. Miren, aquí andamos. E hice esto, esta salsita que pica, miren hermanos. Pica y entonces ahorita se la vamos a integrar a, miren. Así como está, la vamos a esperar un ratito más. Me siento contenta cuando estoy cocinando, me siento contenta cuando estoy, este, haciendo mis quehaceres en la casa y que tengo tiempo para hacerlo. Este, pero vamos a probar porque este no le eché mucha sal. Andamos aquí, mis hermanos, que el Señor me los bendiga mucho. Amén. Dios me los bendiga. Quédense conmigo. Ando moviendo por acá. Quédense conmigo, mis hermanos. Siempre lo que hago es probar cómo me va quedando la comida. Quédense hasta el final para ver cómo me quedó. Bien. Yo le echo esto, pechuguita de pollo. Ya lo cocí. Tiene un rico sazón. Y lo que yo hago, mis hermanos, miren, esto no es receta ni nada. Solo es que yo quiero invitarlos a ustedes a que cocinen junto conmigo. Y vean cómo yo hago mi comida para mis hijos. Esto es para mi esposo porque está que pica mucho. Entonces, no está para mis, no debo de darle esto a mis hijos. Entonces, miren, aquí tiene chile. Miren, entonces, lo que yo voy a hacer es que voy a echarle esta salsa que hicimos aparte con mi tomate, chile y con sus pimientas y también con su, le voy a bajar la temperatura por acá. Y vamos a dejar a que este bistec agarre su saborcito porque ya lo tiene. Y a este arroz le echamos pollito porque es el arroz para mis hijas. Si se fijan, está como muy cremosito. Tiene mucha. Y esto es que le eché mantequilla o margarina, como decimos en nuestros países. Lo revolvemos. Y esto tiene el agua del pollo. Se la he hecho. El agua del pollo. Se la voy a integrar aquí para aprovechar esta agüita que ahorita se la voy a enseñar. La misma agüita. Miren. Mi esposo nomás me dejó aquí lo que son las naranjas porque vamos a hacer esta. Miren, esta agüita se la voy a echar porque trae un rico sabor. Y pues allá viene. Déjenme que le voy a echar el agüita. Voy a mover bien acá a gusto. Amor, no hay maízito. No hay gata de maíz. Iba a ver ahí, pero no hay gato. También al arroz se le puede echar verduras como maíz, maicito. Se le puede echar verduritas como zanahoria, cosas así que le gusten a sus niños. Ahorita le voy a echar lo que es el agüita. Disculpen si escuchan a mi mamá que está allá hablando, pero ella cuando habla habla muy fuerte. Entonces en los en vivo se escucha su voz. Está ahorita en la cocina de los pastores Sotomayor. Miren, a veces yo sé que este contenido, más que todo en especial, a los hombres no les gusta. Pero en realidad es que somos personas normales, que hacemos nuestros quehaceres, que ensuciamos platos, que tenemos un lavaplatos que hay que lavar. Entonces, miren, así quedó esto. Miren, le voy a enseñar. Miren, así va esto. ¿Esto qué es, hermana Suani? ¿Qué hizo ahí, hermana Suani? Miren. Miren, yo hice aquí arrocito con pollo. Mándigo. Arrocito con pollo, le voy a echar un poquito más de agua, pero este agüita que usted ve aquí es el agüita que soltó el pollo cuando lo cocí. Y aquí estoy haciendo el bistec mexicano, ala mexicana para mi amado esposo. Y él me va a ayudar a hacer ahorita un agua de naranja. ¿Qué? En nuestros países le decimos jugo de naranja. Entonces, le echamos un poquito de agua. Un poquito más de agua, porque nos faltó. Estamos haciendo arroz con pollo para las niñas que vienen ahorita de la escuela. Y estamos haciendo bistec a la mexicana. Nosotros lo hacemos diferente, pero la verdad sabe mejor hacerlo a la mexicana. sale mejor a la mexicana, por el proceso que lleva. El proceso que lleva es diferente. Uno tira todo ahí y aquí, no. Aquí le da su toque al ajo y a lo demás. Bueno, vamos a esperar a que esté. Voy a buscar las tapaderas que le decimos para tapar la termina. Hermana, ¿usted de dónde es? Me están preguntando. Miren, hermanos. Yo soy de Honduras, Centroamérica, pero tengo ocho años de vivir aquí en México. Amor, ¿me vas a ayudar? Tengo ocho años de vivir aquí. Felizmente. Bueno, mi esposo ya se ocupó. Déjenme que voy, yo tengo mucho desorden cuando cocino. Hago desorden. Aquí vamos a hacer el agua. Vamos a esperar. Ok. Ay, eso pica. Lo voy a probar con ustedes. Eso pica, amor. Vamos a ver un poquito aquí, miren. Porque se me hace que está bien picoso. Ok. ¿En qué parte de México vive? Yo vivimos aquí en Tijuana. Vivimos en Tijuana, Baja California. Dice, hermana Sonia, su mamá se mudó con usted a México. A ver. A México, bendiciones, espero. Está bien. Miren, les voy a contar lo de mi mamá. Qué bueno que me tocan el tema. ¿Saben cómo surgió lo de mi mamá? Haga de cuenta que mi hermano, el único hermano que yo tengo en Honduras, que tenía en Honduras, este, se iba a venir para acá a México. Por sus razones personales, ¿no? Este, se iba a venir para México. Entonces, yo andaba escuchando, ¿no? Que ellos iban a venir y todo. Pero entró algo en mi corazón. De repente, mi mamá tiene sus cosas en Honduras. Mi mamá tiene su casa en Honduras. Ella tiene dónde estar, pues, en Honduras. ¿Y qué pasó? De repente, el Espíritu Santo me empezó a mí a mover. No solamente desde ese año. Desde, como hace un año atrás, desde que mi hermano se iba a venir. Sentí un gran deseo en mi corazón de arreglarle los documentos a mi mamá, los documentos mexicanos. Y, por una u otra razón, no sé por qué, yo quise arreglarle sus documentos mexicanos. Este, para hacerla residente acá y, pues, traerla de visita. El cual vino como, creo que solo estuvo como 15 días con nosotros, un mes, no recuerdo. Se fue otra vez para Honduras y, después de que estuve en Honduras, mi hermano ya se iba a mover. Y entró mi corazón de comprarle a ella su boleto de viaje. Yo no tenía dinero, pero en ese entonces salió una cundina que le hicimos aquí en México como un plan de ahorro. Y yo empecé a ahorrar, empecé a ahorrar, a guardar ahí con ese grupo de muchachas, de mujeres. Y empecé a guardar dinero sin saber el para qué iba a servir ese dinero. Entonces, ya cuando me dieron la cundina, cuando me dieron el ahorro, este, ya el señor estaba trabajando conmigo de traer a mi mamá. Y, pues, me la traje. Me la traje con el plan, no, de vivir conmigo, de que no viviera conmigo. Ese no era mi plan. Mi plan era, pues, de que ella estuviera, pues, viajando, porque entendía yo de que, este, ella tiene sus cosas y nadie quiere dejar sus cosas. Y nadie quiere dejar sus cositas allá en su país. Y, pues, yo le dije, mamá, solo ven y, pues, no quiero que esté sola. Y cuando está ella aquí, surge lo del cáncer. Sin, sin nadie saber de que ella tenía el cáncer. ¿Cómo surgió el cáncer? De que a mí me dio dolor en uno de mis, de mis, de mis, de mis pechos. Me dio dolor a mí. Mire, y eso era parte como del discernimiento de espíritu, porque el discernimiento de espíritu también es así. El señor te quiere hacer o te quiere dar una información y hace que a ti te duela, que a ti te pase. Eso es real. Entonces, me empezó a dar a mí el dolor. Y cuando me da a mí el dolor, hermanos, este, le comenté a ella. Le dije, mami, voy a ir al doctor porque estoy sintiendo como un dolor y una bolita en esta parte de acá. Y fue ahí donde ella me dijo, yo tengo una bola desde hace un año, me dijo. Y ya le dije, sí. Entonces, le digo, pues vamos a ir mañana. Y la llevé al hospital. Las dos nos hicimos nuestros estudios. A mí me lo dieron súper rápido. Pero a ella fue la diferencia. A ella la mandaron a llamar, se lo volvieron a hacer y la metieron en otra máquina. Ahí fue donde yo me di cuenta que era plan y propósito del señor que mi mamá se viniera y que todo lo que yo estaba sintiendo era de parte del señor cuando yo me la traje, cuando yo me desesperé de traerla porque me desesperé. Entonces, este, vino lo que es ese cáncer, que era un cáncer agresivo, pero actuamos súper rápido y pues se quería regar, pero nos metimos en oración, en ayuno y el señor, el señor hizo la obra. Entonces, ya mi mamá creo que hace unos tres, cuatro meses la dieron de alta. Ya hoy sí, la dieron de alta del cáncer. Dijeron que iba a estar cinco años en revisión, pero mi mamá no estuvo cinco años. Solamente fueron tres años de esta historia del cáncer. Y gracias al señor, mi mamá hoy por hoy tiene vida, está muy bien. Y pues sí, se quedó a vivir conmigo porque pues encariñó con los niños. Este, también es de gran apoyo al ministerio, a mi casa. Entonces, cuando yo no estoy, ella se queda con los niños y así. Entonces, este, toda esa explicación, por preguntarme si mi mamá vivía conmigo, pero quise contarles esa parte. Vamos a probar este bistec que yo hice y creo que está demasiado chiloso, picante. Ay, Dios mío. Para ti no va a picar. ¿Por qué no me pican mucho a mí? Hermano Ángelo Cedeño Palacio dice, salúdame al pastor. Ya se lo saludé. Saludos, pastor. Saludos a los hermanos en Cristo. Amén. Dios les bendiga a cada uno. Amén. La paz del Señor reforce sobre cada uno. De todos aquellos que sirven al Señor. Amén. Amén. Gloria al Señor. Hago un tema sobre la vestimenta de la mujer. Ya lo tenemos en YouTube. Ya lo tenemos, hermano. Ya lo tenemos. Bien, ahorita les enseño. No pica tanto como yo pensé que iba a picar. No pica tanto como yo pensé que iba a picar. Estamos cocinando. Ahorita les voy a enseñar, hermano. Miren, hermana. Sé que a veces no nos gusta cocinar. Es la mera verdad. Pero hay que echarle ganas, hermano. Más que todo por la familia. Ellos nos lo agradecen. A ellos les gusta habernos cocinado. Ay, disculpen que yo sé que están escuchando a mi mamá, pero es que ella no habla bajito. Más que estoy tirándole indirectas a mi mamá para que baje la voz, pero no la baje. Ya ve cómo son las señoras. Gracias, hermano. Lo que nos están diciendo provechito. Muchas gracias. Estamos aquí cocinando. Ya va a estar la comida. No hice una carne, un bistec, a la mexicana. Quería dejarlo picoso, pero... Está picocito. La salsa. Sí, hermano. Búsquelo así. ¿Cómo debe vestir una mujer cristiana? Y ponga su anisotomayor y ahí lo va a encontrar. Está preguntando qué hace el pastor. Él está haciendo una agüita de... naranjita. Se lo voy a enseñar. Pero es solo él. Miren. Pero él lo hace así, hermano. No vayan a criticarlo. De que utilice utensilios y que guantes y que no sé qué. Me lo voy a tomar yo. Es que a veces salen unas cosas, hermano, que yo digo, Dios mío. Y pues así lo hacemos nosotros porque nos los vamos a comer nosotros. Así a lo del rancho. Es que no tenemos para exprimir tampoco. No tenemos exprimidor. Pero es que el exprimidor es para... ¿Para qué? Bueno, para los limones. También es para naranjas. Sí. Ah, bueno. Sí, pero como no se hace casi jugo de naranja. Dice, hoy no hay devocional. Ay, hermano. Yo creo que ustedes están bien perdidos con los horarios. Ya fue el devocional. Fue a las 10 y ahorita tenemos la 1. Uy, mami, ya va a venir la oración. No, hoy no va a haber oración de varones porque tenemos que ir. Por eso estamos cocinando porque vamos por las niñas. Miren. Estoy cocinando esto. Lo volví a encender para que me quedara suavecito. Blandito. Miren. Esto está sabroso, hermanos. La verdad, pica. Ya lo voy a... Hoy sí ya lo voy a apagar. Le echamos los chiles así enteritos, miren. Vayan, miren el devocional. Esto lleva ajito, lleva jitomate. Primero le echa el picado. ¿Por qué me dicen y el devocional? El devocional, hermano, ya fue el devocional. Fue a las 10. El devocional lo tenemos a las 10. Vaya, mírelo, vaya, mírelo. Miren esto, está que ando sabroso también. Ahorita lo vamos a probar. Este no es arroz normal. A este se le llama... Bueno, yo le llamo arroz precocido. Que es diferente al arroz blanco. El arroz que usamos. Esto pareciera que no, hermano. Pero esto también nos puede motivar a decir. Bueno, si la pastora Suani también está haciendo. ¿Por qué yo no? Miren qué sabroso. Vamos a dar una tapadita. Aunque disculpe, no encontré la... Dice, no salió en Facebook. Claro que ahí está en Facebook, hermana. Dice, devocional matutino. Vaya y dele para abajito. Y ahí está, mi hermano. O si no, vaya a YouTube. Vaya a YouTube. Y ahí está, devocional matutino. ¿Sabe qué pasa? Que algunos no me siguen. Ayer con mi mamá. Ayer con mi mamá. Me prestó su celular. Y me fijé. Y mi hija me decía. Es que no me llegan las notificaciones. ¿Sabe por qué no le llegaban las notificaciones, hermano? Porque no me seguía. Por eso. Bueno, yo los voy a dejar, mis hermanos. Estamos aquí ya cocinando. Y pues ya los voy a dejar. Cuídense mucho. Cuídense mucho. Les amamos. Les queremos. Y qué más les puedo decir. Y pues nos vemos en la noche de adoración. Hoy vamos a adorar. Vamos a adorar al Señor con todo nuestro corazón. Pero hasta la noche. Me veo rara aquí con este. Bueno. Dice, con todo respete, mi hermana, para evitar críticas. Nos muestre su privacidad. Respeto su casita. Miren, el pastor se rió. Miren, don Fillo, el pastor se rió por esos comentarios. Hermanos, esa es mi página. Yo estoy mostrando solo la parte de atrás. Y estoy mostrando mi cocinita. Comido de mente. Mostrándoles hasta solo qué cocinamos, qué comemos. Hermano, usted no se preocupe por lo que yo publico, no. Si yo estoy publicando, ¿qué quiero compartir? La cocinada. No se preocupe. ¿Eh? No se preocupe. No se preocupe. Gracias por preocuparse por mi privacidad. Las críticas, hermanas. Hermana o hermano, el que comentó, siempre va a haber. Ay, yo no me voy a limitar a ser algo solo para que no me critiquen. No. No, hermanos. No. No, eso, eso no. Yo voy a publicar lo que el Señor ponga en mi corazón a hacer. Así es. Cuídense mucho. Me voy. Me voy. Porque ya, 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 ya se van a poner intensos. Y ya, 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 ya no me gusta. Así ya no me gusta porque también cuando respondo ya también ya opinan. Ya cuando no respondo, también. Bien, entonces, ¿qué hago? Cuídense mucho. Les amo. Más bien, agradezcan algunas que abro esta pequeña faceta de mí y les estoy mostrando algo bonito. ¿Sí me entiende? Bueno, no, no deben de agradecer. No es un decir. Pero es algo bonito de parte mía mostrarles a ustedes porque algunos no son parte de la familia de Cristo, pero la mayoría somos familia. Y yo los trato como lo que son. Son mi familia. ¿Sí? Son mi familia y por eso les muestro que la hermana Sonia está cocinando, que ya nos vamos a ir a recoger a las niñas, que el pastor está haciéndonos una rica agua de naranja. Y eso es todo. Bueno, entonces, este, no es privacidad, es algo que todo el mundo hace y que no pasa nada. Los amamos como familia pastoral, les amamos. Dicen, no se vayan. Ya me voy, hermano. Ya me voy porque ya cuando empiezan los intensos ya no me gustan. No, mentira, no es por eso, hermano. Sino que, este, ya, ya voy a, vamos a comer pues. Eso, vamos a comer en privacidad. Este, dice, a ver, vamos a leer ahora los buenos. Dice, ay Dios, eso no tiene nada que ver. No sé por qué lo dicen de la cocina. Al contrario, eso habla muy bien de usted. Fíjense, algo que hemos nosotros llegado a la conclusión con mi esposo. Es que es dependiendo de cada quien, ¿no? Qué percepción. Hay gente que a todo le anda buscando lo malo. Hay gente que a todo, todo no le gusta. Todo, todo, hasta lo que no. Y no lo hago por la hermanita que comentó porque tiene el derecho a comentar y está bien. Pero lo hago por otras personas que hacen acusaciones o cosas ya graves. Entonces, este, ay, cada quien. Este, amén, dice, por transparencia. Esto es lo que somos. Mira, yo tengo una cocinita. Mira ahí, húmeda, que se humedecen. Y le quiero enseñar esta parte de acá. Es la realidad de la que vivimos. Y este, yo no tengo problema. Ya se me está quemando el arroz. Miren, no me haga hablar más porque se me quema el arroz. Miren. Ya quedó el arroz para mis hijas. Ah, pero se me empezaba a quemar, miren. Santo Dios, hermanos. Miren que, miren. Miren que, miren, le voy a hacer así. Miren que quedó súper jugosito. Le eché mantequilla, hermano. Una barra de mantequilla. Ay, no. Le eché pechuga de pollo. Le eché pechuguita de pollito. Y le eché, miren, quedó amarillo. Para los que hacen puro arroz rojo. Yo hago puro arroz amarillo. Este no me quedó blanco, me quedó amarillo. Y el arroz es arroz precocido. Yo le llamo arroz precocido. Tenemos la hora, la 1 y 15, para lo que me están, me están preguntando. Entonces, vamos a darle una probadita. Miren, él está ahí. Está cooperando, eh. Para que vean que los hombres también cooperan y los pastores también cooperan. A ver si el pastor. ¿Qué estás hablando? Voy a probar. Miren. Quedó amarillo, eh. Lo han de probar. Lo han de probar que quedó sabroso. Miren, hice esto. Ya me voy, él solo lo voy a decir. Ya terminamos. Hice esto para mis hijas ahorita que vayan de la escuela. Porque a ellas les gusta mucho el arroz. Como todas buenas hondureñas. Son mexicanas, pero como yo soy hondureña, entonces les hago arrocito. Y a mi esposo le hice esto. Esto. Vamos ahorita a freír unos frijolitos. Miren. Hace unos frijolitos, unas tortillas para él. Y ya quedó. El platillo a lo mexicano y a las niñas. Le vamos a hacer esto. Y también se puede servir con tortilla. Nosotros lo podemos comer con tortilla. Y ahí le va. Y también con pan. Dice, ese arroz lo consigo en Guatemala. Así se llama. Sí, hermana. Así se llama arroz precocido. Está muy sabroso. Y el pastor ya va a meter a la nevera lo que es el agüita. Miren. Y listo. Y ya quedó un rico almuerzo. Vamos a comer. Cuídense mucho. Les amamos. Todos nosotros los amamos. Mi familia, mis hijos, mi mamá y toda la iglesia saben lo importante que son ustedes también en redes sociales para nosotros. No solo la familia Sotomayor, sino a la iglesia, Ministerio de Restauración. Vaya y dele cariño a la página de Iglesia, Ministerio de Restauración, Pastor Sotomayor. O yo se lo voy a compartir y dele seguir. Porque es importante que también siga la página de la iglesia. Les amamos. También en aquella página se pueden enviar estrellitas si usted quiere enviar estrellitas. Gracias al hermanito, hermanito que nos envió 150 estrellitas. Gracias y pues también en la página de la iglesia se puede mandar. Son esas estrellitas, son destinadas para el ministerio y es una bendición contar con cada uno de ustedes. Los amamos, cuídense y pues buen provechito y nos vemos en la noche, en el tiempo de adoración.